El sector inmobiliario, según los expertos, está en la senda de la recuperación. Después de sufrir la peor crisis de su historia, se está vendiendo y se está comprando más. Analizamos con OTG, la asociación de profesionales que copa el 40% de la demanda del país, el comportamiento de este sector. Profesionales como consultores, abogados, arquitectos y compradores, que también empresarios, nos cuentan la necesidad de profesionalización de trabajadores y empresas del negocio. Así como todo lo que hay que tener en cuenta si queremos comprar o vender. Se vende, compró, se alquila. El sector inmobiliario ha recuperado el aliento después de años de inmovilismo. Se vende y compra más, hasta un 20% estiman. La vivienda parece que se ha recuperado y está consiguiendo remontar su actividad. Miguel Ángel ha sido uno de los que se han atrevido a comprar. Estas fotos son el antes de la restauración. Ahora nos enseña satisfecho el resultado. Independientemente de que yo soy abogado y experto precisamente en derechos inmobiliarios, que lo podía hacer yo por mí mismo, confiaba en que toda la gestión, desde el principio hasta la firma de la escritura, ponerlo en manos de una inmobiliaria. De hecho, aquí tengo los resultados que ya estoy viviendo en mi casa totalmente feliz y contento. Cada cliente que entra en mi oficina, cada cliente comprador, sé el dinero que tiene para gastar, sé perfectamente las necesidades que tiene. Entonces, cuando entran una vivienda, es muy fácil que se venda muy rápidamente. Paramos la inmobiliaria, llamamos a los clientes y enseguida, en la segunda o tercera visita, la vivienda está vendida. Su récord está en dos horas después de que el propietario colgara el cartel de Se Vende. ¿Cómo? Se preguntarán a través de la formación. Especializarse en el sector. La encontramos precisamente en uno de los cursos que dirige a los consultores que trabajan para ella. Nosotros empezamos con una franquicia, una franquicia que no nos hacía realmente profesionales y decidimos cambiarnos a Noteges. Cuando cambiamos a Noteges, ahí encontramos la formación que necesitamos, tanto en mi caso como gerente y como llevar un equipo, y en el caso de los consultores, es de los consultores para saber lo que tienen que hacer, para que el cliente no sufra ese estrés que sufre cuando va solo, sino que llega a notaría, se preocupe de firmar y de disfrutar ese momento. El sector de la intermediación inmobiliaria es un sector muy atomizado, ni siquiera de pymes, sino de micropymes, empresas con menos de 10 trabajadores. Claro, los recursos de una micropymes son los que son y dan para lo que dan, pero cuando tú juntas los recursos de muchas micropymes, pues ya pueden empezar a hacer cosas que hasta hace muy poco tiempo solo estaban reservadas al mundo de las grandes empresas y multinacionales. La oficina de ANA pertenece a la consultora Noteges, una asociación de más de mil profesionales como José Luis, que trabajan desde 219 oficinas de todo el país. En total, concentran el 40% de la demanda nacional. Cuando vemos una oficina que va muy bien, nos acercamos y los estudiamos. Y un poco metafóricamente hablando, le pedimos una gotita de sangre. Oye, dame una gota de sangre que queremos llegar a tu ADN conductual. ¿Qué cosas estáis haciendo que no hacen los demás para tener esos resultados? Te ofrecía las soluciones para esas problemáticas que se venían presentando y que para muchos de nosotros eran nuevas. Ten en cuenta que cerró prácticamente el 80% del sector de las agencias inmobiliarias, cerró a lo largo de aquellos años. Y sin embargo, los que tuvimos la suerte quizá de encontrarnos con Club Noteges en aquel momento, incluso algunos de nosotros llegamos a mejorar los resultados que veníamos obteniendo en un periodo difícil. Estamos en el interior de una vivienda que se vende. Podemos ver la calle donde se encuentra, a los vecinos, incluso la decoración del propietario. Es una de las herramientas que utilizan los consultores de Noteges, junto al Big Data y la Realidad Aumentada, su última incorporación, para acercar oferta y demanda. Esto ya no es realidad virtual, esto es lo que se llama Realidad Aumentada, que es el próximo paso de la tecnología. Podemos amueblar una vivienda que esté vacía a coste cero, de forma virtual, ¿vale? O imagínate que queremos poner aquí una maceta. Lo destacable a la hora de vender un inmueble es la brecha que existe entre las expectativas que tienen los propietarios con la realidad de los salarios medios del país. Una diferencia que está ahora mismo en más de 50.000 euros. Es lo que se conoce como el precio de 90. Estas viviendas parece ser que sí se han ajustado a los bolsillos. Están todas vendidas. Francisco ha sido el arquitecto encargado de la rehabilitación del edificio. Muchos compañeros a mí me decían, Paco, ¿por qué te dedicas a hacer licencias de apertura que te pagan 500 euros? Digo, porque yo soy arquitecto y tengo que hacer una tasación, una licencia y tengo que hacer todo. Yo tengo que hacerlo todo, porque para eso somos arquitectos. No voy a ser más elitista ni menos por hacer un edificio de 30 viviendas. ¿Qué pasa? Que ese sector lo tiene siempre. La gente te sigue llamando. Si tú matas al sector pequeñito, después no te van a llamar. Entonces yo creo que eso ha sido una de las claves por las cuales nos hemos mantenido en el sector y tenemos el estudio abierto y nos va bien, no nos podemos quedar. El 87% del sector desapareció. Este dato que se da tan rápido, tan frío, ¿verdad? Ya estamos hablando de más de 400.000 personas que antes de la explosión de la burbuja vivían fantásticamente bien de este maravilloso oficio y de repente se vieron en el abismo. En todo el boom inmobiliario se crearon muchas, se abrieron muchísimas inmobiliarias y había una falta de profesionalización. Es decir, cualquiera se dedicaba a vender. Y entonces hay que ser un profesional de la venta, hay que saber lo que se hace. El cambio de tendencia que ha experimentado el mercado de la vivienda se ve reflejado en las estadísticas que sirven para tomar el pulso al sector. Si haces una casa a 50 kilómetros de Sevilla o a 20 o a 30, desvinculada del resto de lo demás, pues al final se vende menos. Yo creo que ese fue el problema, que valía todo y se podía hacer de todo. Como se vendía todo y la cuestión era pases y pases y pases, pues ese fue el problema. Pero el problema no fue ni de la construcción ni de los arquitectos. Yo creo que fue los bancos que daban el dinero, daban el dinero a cualquiera. Tenemos apoyo en un tema legislativo, tenemos todos los apoyos que necesitamos y no tanto la formación que necesitamos saber para un negocio tan complicado como es el sector inmobiliario. Bueno, en ese mismo periodo los asociados del Club 1TG vendieron más de 34.000 viviendas. No solo no desaparecieron, sino que consolidaron el proyecto de negocio y vendieron más de 34.000 viviendas. ¿Cómo se explica esto? Fundamentalmente por el modelo de negocio, por la estrategia empleada. Evidentemente aquellas personas que compraron viviendas en el año 2007 prácticamente al doble de lo que valen ahora y tuvieron un endeudamiento alto y tal, pues joder, pues mal. Nosotros que somos profesionales que nos dedicamos a prestar asesoramiento y consultoría a ese tipo de propietarios, pues durante muchos años hemos andado casi como pollo sin cabeza. Éramos más intermediarios que consultores. Sin embargo, hoy tenemos mucho valor que aportar a esos propietarios. El número de compraventas ha superado las 140.000 propiedades en el segundo trimestre del año, remontando a valores del año 2010. Se trata, por tanto, del segundo mejor trimestre desde hace seis años.